¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? Ha oído algo. Volvamos a la casa. ¡Ya! Puede haber sido por un animal o por otra persona, por cualquier cosa. La puerta roja siempre se queda cerrada con llave. ¡Ah! ¡Ay, por atrás! Me has asustado. ¿Qué edad tienes? 17. Me gusta que estén aquí. ¡Papá! ¿Qué ocurre? Hay alguien en la casa. ¿Estás seguro de que la puerta ya estaba abierta? Sí. ¿Entonces quién la ha abierto? Solo se puede confiar en la familia. ¡Por favor, dejadnos marchar! Tranquilo, amor mío. Todo va a ir bien. ¡Cuántame! ¡Levántate ya! ¡No! 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 ¡No!